La experiencia que he tenido acá en la facultad, en la maestría de gestión del diseño, ha sido completamente enriquecedora debido a que hemos podido desarrollar destrezas y habilidades gracias al apoyo de todos los docentes que siempre han estado predispuestos a ayudarnos y a construir conocimientos significativos que seguramente se ven reflejados en nuestro desarrollo profesional y personal. Soy Estefanía Cisneros, soy ingeniera en diseño gráfico de la Escuela Superpolitónica de Chimborazo en Ecuador y ahora estoy terminando mi maestría en gestión del diseño acá en la Universidad de Palermo. Gracias por ahí. La investigación que desarrollé trata sobre la incidencia que tiene la gestión estratégica del diseño en el posicionamiento, competitividad e innovación de las panaderías Gourmet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una de las grandes experiencias que tuve al cursar la maestría en gestión del diseño es la posibilidad de desarrollar un proyecto, bueno, con todo lo que el profesor nos dio y todo, logramos desarrollar esas destrezas que nos ayudaron a que este proyecto al final termine siendo uno de los ganadores de un concurso que él mismo nos había postulado.